Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y los invito a comerse un delicioso caldo de mojarra con chile guajillo, está muy bueno. La receta de este caldo está en mi canal. Y si gustan verlo, lo pueden hallar en mi canal. Y hasta luego, y espero que Dios les dé licencia de que se coman sus caldos. Y hasta luego.